Por si el tiempo me arrastra a playas desertas Hoy cierro yo el libro de las horas muertas Hago pájaros de barro Hago pájaros de barro y los echo a volar Por si el tiempo me arrastra a playas desertas Hoy rechazo la bajeza, el abandono y la pena Ni una página en blanco más Siento el asombro de un transeúte solitario En los mapas me pierdo Por sus hojas navego Ahora sombra el viento Cuando el mar quedó lejos hace tiempo Ya no subo la cuesta Que me lleva a tu casa Ya no duerme mi perro Junto a tu candela En los vértices del tiempo Anida los sentimientos Hoy son pájaros de barro que quieren volar En los valles me pierdo En los valles me pierdo En las carreteras duermo Ahora sombra el viento Cuando el mar quedó lejos hace tiempo Cuando no tengo barca, remos ni guitarra Cuando ya no canta el ruiseñor de la mañana Ahora sombra el viento Ahora sombra el viento Cuando el mar quedó lejos hace tiempo En los valles me pierdo En los valles me pierdo En las carreteras duermo En los valles me pierdo 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 Gracias.